En el día de ayer fue detenido un joven en esta ciudad de San Francisco de Macurís a quien se le acusa de agredir físicamente a su padre. El detenido corresponde al nombre de José Luis Alcántara al ser cuestionado sobre el lecho que se le imputa, negó ser responsable. Nunca no, mamá. Giovanni Cordero, NTN. Su noticiero regional.